¿Quién era más extranjera, Andrea de la Casa o tú, Pamela Leida, a final de cuentas? ¿Quién era más extranjera, más...? Porque ella parece que te tiró un... Ah, te dio apoyo cuando lo necesitaba. Sí, y sobre todo en esto, ella siempre me ha dado confianza, me aconseja. Como ella también le tocó una vida bien difícil cuando yo llego a Chile. Claro. No, claro, me guía de repente, tú que crees, voy por aquí, voy por este otro lado. Ella fue la que me incentivó a empezar a hacer stand-up en bares, que es con lo que yo me gano la vida hoy día. ¿Cómo habrá sido cuando Doña Angélica te hizo el bullying? Sacó las garras. Sí, no, la verdad es que nadie sacó las garras mucho ahí porque Angélica era como que provocaba una onda extraña, como que nadie se la acercaba a la verdad a decirle, no, lo único fue Arturo Lundon. Ajá, ajá. Que se llevó un montón de críticas y no sé qué, pero generalmente como que nadie le decía nada a Angélica. Ni yo, ni Andrea, ni nadie. Mira, partimos hablando de tu infancia, la soledad de tu infancia. Hace poquito te vas de la casa de tu mamá, en señal de prosperidad, finalmente ayer está yendo bien. Tomaste decisiones, técnico en vestuario, técnico jurídico, cesante, nana. Nana, bueno. Vas a dar la PC, ¡uh! ¡No! ¡Un reality! Un reality y acá está. ¿Sí? Y es la misma persona, por lo que nos decían. Ay, que yo... Y tienes tu casa. Sí. Pues sí. Sí. Es que yo pienso y me da risa y me da emoción. Es que pienso en la tremenda vuelta que me da en la vida. Y que soy una agradecida. Mire, le van a... Escribieron una carta. Ay, no, me van a seguir haciendo bien. Parezco aquí venezolana, Larto, que yo no voy. Es pura alegría. Carta a mi sobrina Pamela. Ajá. Este es mi tío. Ese es su tío. Mi tío. Te escribo para decirte lo mucho que te quiero y que me siento orgulloso por tus logros. Y feliz por haber sido parte importante de tu vida. Pues tuve la suerte de estar a tu lado desde que naciste. Recuerdo muy bien cuando pequeñas eras el centro de nuestra atención. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, cuando estabas en kinder e imitabas a Madonna? Cuando llegamos a Puente Alto, rápidamente te hiciste amiga de todos los niños del pasaje. Eras una líder innata. De hecho, los niños hicieron una protesta un día fuera de nuestra casa porque no te habían dejado salir a jugar. Esto ya nos daba pautas de tu personalidad atrayente. Eras como un imán de lúdica ternura. Como anécdota, también recuerdo cuando fuiste evangélica y pasabas por fuera de nuestra casa en procesión y siempre ibas tan concentrada que muchas veces ni nos mirabas cuando te salíamos a observar. Es que yo fui rebelde y me cambié de religión. Ah, mira, ya, no pensaba. Pensé que era un juego, ya. No, pero tú no estabas ahí empoderada. Empoderada. Es que, entre paréntesis, yo quería tocar el pandero porque caché que esa gente tenía protagonismo. Entonces me convertí a la religión evangélica para poder tocar el pandero en el coro de la iglesia. Y que se dice la que lleva el pandero. Y claro, iba adelante, pochiquita, adelante. Y me solían a mirar y yo no miraba a nadie. Ya como adolescente, también recuerdo las numerosas ocasiones en que nos hacías reír con tus graciosas imitaciones. Las que algunas veces incluían a tu hermana, tu mamá, a mí, tu tío que no sabe cocinar. Ahora, cuando te veo en los escenarios, me acuerdo de esas situaciones. Como todo en la vida no es alegría, también fui testigo de tus sufrimientos. Cuando pequeña por no poder siempre estar al lado de tu madre. Y después, cuando más grande, por el problema de la obesidad. Pero como tienes mucho potencial, Pamela, luchaste por arrevertir ese problema y por conseguir hacer lo que realmente quieres. Además, te quiero decir que eres una buena tía y una buena amiga. De esas amigas que todo el mundo quiere tener. Una amiga que pase lo que pase, siempre sabe lograr risas y sonrisas. Al respecto, también te quiero decir que para mí no solo eres mi sobrina, sino también una amiga y muchas veces una confidente. Ya has demostrado que puedo contar contigo. Al despedirme, quiero reiterar que te quiero mucho. Quiero que sepas que siempre estoy y estaré a tu lado. Y que te deseo lo mejor. Ah, y gracias por tus mortales charquicanes y lentejas. Te quiere tu tío y padrino, Rigo. Ay, mi tío.